Nació el 25 de agosto de 1900 en Heilheim, Alemania. Es el segundo hijo de George Krebs, médico y bioquímico, y de Alma Krebs. Krebs estudió medicina en la Universidad de Göttingen y en la Universidad de Friburgo. Obtenido su doctorado en la Universidad de Hamburgo, estudió química en Berlín. En 1933 el nazismo llega a su auge. Debido a su herencia judía, dejó alemán. Y se instaló en Reino Unido. Trabajó como profesor de bioquímica en la Universidad de Chifio. Posteriormente fue nombrado profesor de bioquímica en la Universidad de Oxford. Para el descubrimiento del ciclo de Krebs, Krebs y el bioquímico Fritz Lippmann obtuvieron el premio Nobel de Medicina en 1953. Entre sus obras cabe destacar Transformaciones Energéticas en la Materia Viva en 1957 y la Autobiografía Recuerdos y Reflexiones en 1981. Además fue nombrado caballero en 1958 y recibió la medalla Copley de la Royal Society en 1961. Hans August Krebs murió en Reino Unido el 22 de noviembre de 1981. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!